Hola, soy Rafita. Mi sueño es ser mecánico. Quiero construir el auto más rápido del mundo. Ni siquiera lo van a poder ver. Porque será muy, muy rápido. Además, recorreremos juntos el mundo. Y va a necesitar que alguien lo cuide. Compra tu SUAP en esperanza.protectora.cl y estarás contribuyendo para seguir iluminando los sueños de 10.000 niños, niñas y jóvenes.